¿Qué tal amigos? Yo soy Seu DJ, bienvenidos a mi canal, les doy un cordial saludo. Este es el primero de varios videos que vamos a empezar a subir a nuestra página de YouTube, en los cuales explicaremos cómo utilizar mucho software que normalmente los DJs y personas pues del común nos gusta manejar para reproducir música. El día de hoy les voy a enseñar cómo descargar el Virtual DJ, que es uno de los programas que las personas más quieren aprender a manejar, me preguntan cómo descargarlo, cómo buscarlo. Pues bueno, es algo muy sencillo. Empezamos. Vamos aquí a Google, en Google colocamos pues la palabra Virtual DJ. Y de esta manera, él nos va a direccionar a la página de Virtual DJ, que es virtualdj.com. Ingresamos a esta página, antes de mostrarles las descargas, les voy a mostrar, la descarga voy a mostrarles de qué trata esta página. Esta página es muy completa, no solamente nos permite descargar el último Virtual DJ, la última versión, sino que también nos muestra los productos de Virtual DJ, las descargas, nos muestra las licencias, la comunidad, plugin, skin, aquí pueden descargar plugin, skin, pueden modificarlo, en caso de que ya tengan el Virtual DJ, pueden descargar muchas cosas para su programa. Adicional a eso, nos muestra qué controladores MIDI funciona con nuestro programa. Sí, aquí muestran los tipos de controladores, ya sean Pioneer, sean Denon y Reload, otras marcas que funcionan con el Virtual DJ. Bueno, para descargarlo, es algo muy sencillo. Vamos aquí en nuestra página, virtualdj.com, donde dice Download, aquí Virtual DJ, y le damos descargar. Aquí nos da la opción de descargarlo para Mac o para Windows. Si, si de pronto tienes Windows a 32 bits, pues aquí también nos da la opción de descargarlo. Le damos aquí Windows y él inmediatamente inicia la descarga. Como pueden ver, aquí está descargándola ya. Después de hacer el proceso de descarga, el Virtual DJ, él lo guarda en el PC, en la parte, pues, en la carpeta de descarga, ya les voy a mostrar dónde lo guarda específicamente. Lo guarda ya, les muestro dónde. Bueno. Lo guarda en descargas, ¿sí? Virtual DJ 2020. Muy sencillo de instalar. Le damos doble clic, ejecutar. Aceptamos para que nos permita la instalación. El programa directamente de la página no es muy pesado, ¿sí? En ocasiones necesitamos que este programa funcione con otro tipo de controladores. No el computador, sino controladores ya de DJ. Entonces, sí tendremos que tener unas licencias especiales para poder manejar este tipo de controladores. Pero este programa que descargamos aquí en estos momentos, sirve para aprender a manejar el programa. Es muy completo. Y adicional a eso, hay personas que no son DJs y les gusta colocar música desde su casa. Entonces, les serviría no solamente a los DJs, sino también a las personas que quieren aprender a manejarlo y a colocar, pues, música desde la casa. Mira, aquí queda instalado ya. Este es Virtual DJ 2020. Yo normalmente siempre lo coloco acá, pues, para mayor facilidad. En cuanto yo trabajo de DJ, ustedes saben. Entonces, me toca tenerlo, pues, a la mano. Aquí doble clic, aquí lo coloco. Un clic. Y aquí ya, como pueden ver, el programa queda descargado. Recuerden que esta versión que les estoy mostrando ahora es la 2020. Sí, es la última versión del Virtual. Ya se la muestro completa. Como pueden ver, lo han modificado un poco a la versión anterior. Ahorita, él abre aquí, en inicial. Si ustedes ven, es algo muy básico. Trae su tipo tornamesa. El cue, el play, el botón para sincronizar. Sí, los faders de volúmenes. Todo aparece aquí. Aquí está el pitch. Y si ustedes quieren, de pronto, que les salga un poco más parecido al anterior Virtual DJ, pues, que sale con todos los efectos y todo acá, un poco más claro y con más colores. Entonces, simplemente van aquí donde dice esencial, donde dice inicial y lo colocan en esencial. Si ven, queda un poco más parecido al Virtual DJ tradicional. Vamos a ponerle una canción. Le vamos a ver más volumen, pues, para no tener problemas con copyright con YouTube. Y aquí ya él empieza a funcionar. Es un poco más clásico. Aquí pueden ver, si ustedes, ah, bueno, recuerden que este Virtual DJ sirve no solamente para mezclar audio, sino para mezclar video. Aquí está la opción de video para hacer Scratch. Y aquí está el maestro, donde le manejamos, pues, los volúmenes para que nos sature. Y este es el Virtual DJ 2020. Como este video y como esta instrucción, pues, que les estoy dando para descargarlos, vamos a subir más videos en mi canal, en los cuales les enseñaremos cómo manejar el Virtual DJ, trucos, cómo descargarle skin, cómo conectarlo a controladores. Entonces, espero que se suscriban, que les haya gustado el video, que haya sido práctico. Recuerden, sea un DJ, saludos, me despido y nos vemos en una próxima ocasión.